Así es, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en este momento se pronuncia respecto a los hechos acontecidos. Escuchamos. Evidentemente condenando estos acontecimientos acaecidos en la ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro, es inaceptable de todo punto de vista el que se produzcan este tipo de hechos. Y además de condenar estos hechos, lamentamos el fallecimiento de miembros hondureños de la Policía Militar del Orden Público. Entendemos que hay heridos de parte de la Policía Nacional también que andaban cumpliendo con su deber. Seguramente son padres de familia, hermanos, hijos, con muchas amistades, que dejan hijos huérfanos. Y eso el Estado no puede hacer, y como ciudadanos también, más que condenar estos hechos. El país ha venido desde hace algún tiempo viviendo una etapa de combate a la delincuencia, a la criminalidad organizada. Y nosotros continuaremos con muchísimo mayor ahínco en ese combate a la impunidad, a la delincuencia en todos los niveles, contra todas las personas, con mucho compromiso y responsabilidad por el país. Y nosotros queremos enviar a través de ustedes un mensaje de apoyo a nuestros servidores judiciales, a los jueces, a los escribientes, receptores, secretarios, y a todo el personal que trabaja en el Poder Judicial, que más allá que por un salario lo hacen por amor al país, por amor a Honduras, y deben de encontrar en nosotros a personas que les estamos apoyando, que nos solidarizamos, no sólo con los que trabajan en el edificio judicial en el Progreso de Oro, sino con los cerca de 500 miembros de los juzgados y tribunales del país. Así es de que nosotros, reitero, condenamos estos hechos, lamentamos que hayan personas fallecidas, y exigimos también una investigación adecuada, pertinente, con celeridad, y exigimos el debido castigo con toda la rigurosidad que establece la ley a efecto de que estos criminales sean debidamente castigados, y que sea un mensaje para los que pueden pensar, ejecutar o repetir este tipo de situaciones en otras entidades judiciales o contra otros operadores de justicia. ¿Usted audiencia virtuales también? Por supuesto, y ese es el enorme compromiso que venimos nosotros teniendo desde hace mucho tiempo. Les comentaba en la semana anterior que ya estamos haciendo las primeras pruebas en San Pedro Sula, en la Sala Sexta, ya está instalado todo el equipo satelital en Tegucigalpa, acá mismo el propio tribunal de sentencia con criminalidad organizada ha tomado prueba de gente o testigos y peritos que tienen presencia en Estados Unidos y en México en el marco de un proceso real que se lleva a cabo ahí de criminalidad organizada, y estamos ya en proceso de instalación de todos los sistemas para las audiencias virtuales en la defensa pública acá en Tegucigalpa, en Santa Rosa de Copán, en la Ceiba, en el departamento de Atlántida, en Comayagua y en otras entidades de San Pedro Sula. De tal manera que además de haber instalado ya este procedimiento y estar en práctica ya, lo multiplicaremos a nivel nacional en estos días, ya estamos trabajando, para que se evite precisamente, que es el enorme propósito, el traslado de los privados de libertad, de los recintos donde se encuentran detenidos hacia las sedes judiciales y que pueda evitarse ese traslado y como consecuencia de que no se produzca el traslado, resguardar con la debida seguridad a nuestros funcionarios judiciales, a los fiscales, a los operadores de justicia, policía, militares, policía, miembros de la Policía Nacional. Presidente, hay que cambiar el estilo de los testigos protegidos porque usaron esa vestimenta para introducir las armas al juzgado. Y ahora que entra en vigencia el próximo día de mayo un nuevo código penal debe de castigarse debidamente a quien usan indumentarias de la policía o insignias del ejército o de las otras entidades operadoras de justicia de manera que no les pueda pertenecer ese tipo de insignias porque el Estado no les ha conferido ese honor y ese derecho y que lo hacen normalmente miembros del crimen organizado. Hemos visto como en años anteriores han agredido la vida de personas o han lesionado personas montando operativos falsos en las carreteras, por ejemplo, cuando no son policías ni miembros del Estado como operadores de justicia los que realizan ese tipo de operativos. Debe de actuarse con toda la rigurosidad posible y viendo en este caso en particular que la Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de un millón de lempiras a quien proporciona información y resguardándose, por supuesto, la identidad de quien lo haga nosotros invitamos a la ciudadanía a que pueda contribuir con alguna información que pueda tener y dar con el paradero de estos criminales. Señor Presidente, de hecho, organismos de derechos humanos ya están pidiendo esto de las audiencias virtuales para la seguridad de los demás operadores de justicia. ¿Y qué coordinación ha hecho ya para aumentar la seguridad en los juzgados y en los tribunales? Claro, en el tema de las audiencias virtuales recordemos que venimos con una propuesta y el órgano legislativo lo ha aprobado hace alrededor de un año del artículo 127 subsiguiente del Código Procesal Penal y en el segundo semestre del año pasado el Pleno de Magistrados aprobó el reglamento para las audiencias virtuales y hemos estado instalando, como les mencionaba, algunas salas para ese cometido. En el tema de resguardo a los edificios del Poder Judicial recordemos que nosotros tenemos 135 edificios a nivel nacional entre juzgados de paz, pasando por letras, ejecución, sentencia y corte de apelaciones y estamos en constante coordinación con las fuerzas militares, con el ejército, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, con el director de la policía, el ministro de Defensa y Seguridad a efecto de que puedan proporcionarnos el personal adecuado y el personal básico, más allá del personal de seguridad que nosotros tenemos como guardias y alguaciles, en el caso Progreso habían algunos ahora miembros del Poder Judicial a quienes, según nos informaron en el marco de esta agresión, les sustrajeron las armas a los delincuentes y se las llevaron. Nosotros estamos siempre en constante, reitero, comunicación y coordinación con las autoridades para que puedan proporcionarnos siempre el apoyo adecuado en seguridad. Acá tenemos el edificio del circuito de extorsión y hay otras entidades de competencia nacional, en el circuito de corrupción, el circuito de criminalidad organizada, que nosotros estamos siempre pidiendo, reitero, el apoyo en seguridad para todos estos mecanismos. Presidente, por último, ¿tienen información ustedes si, en efecto, entraron a la sala donde se encontraban los jueces en esta audiencia o fue al momento de sacarlo? La información que manejamos, porque inmediatamente al conocimiento de los hechos nos comunicamos con algunos jueces del pobrezo, entre ellos el juzgado de ejecución, la administración del edificio judicial ahí en esa zona y otros funcionarios judiciales, es que en el marco de la agresión subieron a segunda planta, en donde se encontraba o se encuentra las instalaciones del juzgado de letras, en donde se produciría la audiencia y desde ahí sustrajeron a la persona del imputado, que entiendo rescataron, cumpliendo su propósito y lamentablemente agrediendo la vida de estos compatriotas hondureños. La policía, entiendo, está haciendo las investigaciones a través de DPI, quizá ATIC esté haciendo lo propio y nosotros poner a disposición algunos mecanismos de seguridad que tenemos en el edificio judicial, ya hemos estado coordinando, como el sistema de cámaras de seguridad, que está bastante completo, según me informaban ahí, a efecto de que pueda identificarse a estos sujetos. Muchas gracias. Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en relación a los hechos acontecidos este día en el Progreso Lloro. Con este informe, en cámaras de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.